Muy buenas, aquí Kraetor otro día más con Star Wars Galaxy of Heroes y hoy os traigo un vídeo que espero que os sea muy útil de cara a la próxima Gran Arena 5 contra 5, porque hoy vamos a hablar de las defensas low cost. Antes de nada voy a explicar que considero yo low cost, son los personajes o equipos que no requieren de reliquia para funcionar correctamente, que se componen de personajes acelerados, es decir que se consideren el doble rápido y que son asequibles para la mayoría. Con eso descarto algunos personajes que muy teóricamente se podrían conseguir sin reliquia, pero que en la práctica lo precisan, como por ejemplo los personajes del modo conquista. Dicho esto, vamos a pasar al juego donde vamos a hablar un poquito de los equipos, no voy a entrar en detalle porque son muchos equipos, he querido abarcar una gran cantidad para que cuentas de todos los tamaños puedan beneficiarse de este vídeo, así que solo vamos a comentar lo más importante. El primer equipo de todos es el ya conocido Triunvirato de Darth Traya, el Omicron no es necesario, el de Darth Talon tampoco, pero obviamente el Omicron de Darth Traya hace que este equipo mejore muchísimo, por lo cual es muy recomendado. El Omicron de Darth Talon sí que es muy de lujo, como yo digo, mejora el equipo, pero no es para nada necesario. Y por último tenemos el Omicron de Sabachopress, que si vamos a usar este personaje es obligatorio usar el Omicron. Entonces el núcleo de este equipo es Darth Traya, Nihilus y Sion, el Triunvirato, y los podemos juntar con dos Sith adicionales. Si no usamos a Darth Talon con otro equipo, este es un hueco perfecto para incluirla. Y el último hueco, realmente podemos meter cualquier otro personaje Sith que nos sobre, porque el trabajo duro lo van a hacer el Triunvirato. Aquí está puesto Sabachopress, porque el Omicron de Sabachopress, al contrario que el del Wampa, te permite juntarlo junto a otros personajes. Y podemos mezclar estos dos Omicrones, potencialmente tres, para hacer uno de los mejores equipos defensivos del juego. No obstante, salvo que os enfrentéis a un rival que os supere por mucho, yo no recomendaría plantear esta defensa, porque vais a perder a Sabachopress, que es un equipo de ataque en sí solo, y el propio Triunvirato, o sea, vais a perder potencialmente dos equipos para hacer solo uno. Entonces yo lo que haría sería meter a Darth Talon y a vuestro quinto mejor Sith o Sith con sobre. Bajando tenemos otro equipo que es ya un clásico, que son los Cazarrecompensa. El mejor Cazarrecompensa de todos es Vosk, planteándolo desde el punto de vista de colocarlo en defensa. Y sinceramente este equipo admite muchísimas, muchísimas combinaciones y sustituciones posibles. Aquí tenéis lo que tradicionalmente siempre ha sido más o menos el mejor equipo Cazarrecompensa, con Gris Carga, el Mandaloriano. Si vuestro rival no es capaz de derrotar rápidamente este equipo, el Mandaloriano va a aniquilar a alguien. Gris Carga va a hacer que este equipo se cure, sea más difícil de tumbar. Vosk, como ya sabéis, es un tanque muy bueno, su contrato se completa bastante rápido. Y Zanwessel es un Omicron que es muy recomendable, pero en el caso de que no lo tengamos, yo recomiendo cambiar a Zanwessel por cualquier otro Cazarrecompensa, porque básicamente Zanwessel está aquí por el Omicron, sin el Omicron no aporta nada. Entonces este equipo, como ya digo, siempre y cuando pongamos a Vosk como líder, realmente podemos poner otros 4 Cazarrecompensas cualesquiera. Obviamente si esto va a ser una defensa, nos interesa que sean nuestros mejores 4 Cazarrecompensas, pero en general un equipo muy versátil que admite muchas sustituciones. Bajando tenemos un equipo separatista, en concreto el equipo de Gris Bus, al que hemos quitado al Droideca para incluir a Nut Gunry. Eso hace que el equipo mejore bastante porque Nut Gunry puede, entre comillas, morir dos veces, por lo que va a activar una vez más al general Gris Bus. El Droideca no es tan bueno y de hecho lo podemos aprovechar en otros equipos distintos. Y en las ligas bajas, que básicamente es para lo que está planteado este vídeo, no recomiendo que metáis a BB-8 a no ser que sepáis que vuestro rival tiene a la remesa mala. Entonces en las ligas bajas, en las ligas muy bajas, es raro que vuestro rival tenga la remesa mala, pero si veis que lo tiene, pues lo único que tenéis que hacer es sustituir al Managuardia o vuestro Droide más flojo por BB-8. Y así impedir que os derrote esta defensa. Entonces esta defensa es muy buena porque, aunque Gris Bus hace daño a su propio equipo y este equipo puede ser un poco vulnerable a que lo derroten con varios ataques consecutivos, lo cierto es que este equipo es muy difícil hacerle la puntuación perfecta porque siempre que matemos a uno de sus miembros, y no es un rey dos veces, Gris Bus va a actuar. Gris Bus además tiene un ataque que afecta a todo el equipo enemigo. Entonces es una defensa bastante buena. Porque, como ya sabéis, una cosa muy buena de las defensas, importante, no es solamente su capacidad en sí para resistir el ataque enemigo, porque si os enfrentas a un enemigo que sea un combate equilibrado o que os supere lo normales que pueda con vuestras defensas, sino también estropear la puntuación del rival. ¿Y cómo se estropea la puntuación del rival? Construyendo defensas que ataquen primero, que bajen la vida del rival, que se aseguren de que no puede hacer un combate perfecto, de que se lleven un personaje por delante, y Gris Bus precisamente hace esto. Otro equipo que también hace esto, y que es ya un clásico y que funciona muy bien, son los rebeldes con el comandante Luke Skywalker. Entonces este equipo hace muy bien esto que hemos dicho, porque Han Solo va a empezar primero, salvo que vuestro rival tenga otro Han Solo o alguna condición extraña similar. Va a empezar primero, va a dañar a uno de los miembros del equipo rival, y a no ser que vuestro rival tenga alguna forma de recuperar protección o de curarse, ya le hemos estropeado el perfecto. Y bueno, este equipo, aparte de eso, obviamente, es muy rápido, hace mucho daño, es muy difícil de tumbar, es muy bueno en ataque, así que yo os recomiendo que lo penséis un poquito si lo necesitáis para atacar o no, antes de colocarlo en defensa, porque este equipo es muy versátil y muy bueno. Además, admite alguna sustitución, si no tenéis, por ejemplo, a C3Po y Chiwi, que suele ser el que más falta al principio, lo podéis sustituir por vuestro mejor personaje rebelde, pero lo suyo es que no lo sustituíais, que uséis a estos cinco, porque se notan mucho las sustituciones en este equipo. Si hacemos sustituciones, la verdad es que el equipo se resiente mucho. Un equipo que sí que admite más sustituciones es Shaq-Ti. Shaq-Ti, como ya sabéis, es uno de los mejores líderes de los soldados clones, y hasta que tengamos a Gash, va a ser nuestro líder favorito para la 501. Entonces, de hecho, en este equipo, tenemos a la 501 acompañando a Shaq-Ti. Entonces, este equipo, como ya sabéis, tiene bastante aguante, tiene bastante resistencia y formas de curarse gracias a Shaq-Ti, por lo que es una defensa bastante buena. Además, admite bastantes sustituciones, porque si queréis usar a vuestra remesa mala en defensa, una forma de hacerlo es poniendo a Shaq-Ti de líder, porque normalmente no es una defensa muy buena la remesa mala. Yo, igualmente, os recomiendo que os guardéis la remesa mala para atacar, pero es un dato importante a tener en cuenta por si os vierais en la necesidad. Y aquí tenemos otro equipo en el que podemos usar a Darth Talon, que es el Imperio Sith. Entonces, el Imperio Sith, como ya sabéis, el objetivo es tener a Malgus en el futuro, pero, para empezar, podemos usar el equipo Sith tradicional, que es Darth Revan, Malak, Bastilashan, el Merodeador, y en el caso de que no tengamos a Darth Talon, podemos usar perfectamente a HK-47 o al Soldado Sith. El Soldado Sith es el que provoca, que tienen... La verdad es que tiene unos nombres parecidos, os lo voy a enseñar un segundo por si acaso. Me refiero a este de aquí. No al Soldado Sith rojo, me refiero a este. El Soldado Imperial Sith. Entonces, este equipo, lo cierto, es que es muy bueno, porque, como ya sabéis, incluso sin Malgus, esto ha sido uno de los mejores equipos del juego durante mucho tiempo, y no os confiáis porque no tenga a Malgus, porque sigue siendo una defensa formidable. De hecho, por deciros, yo sigo usando esta defensa en Kyber 2, y todavía hay gente que falla. O sea que, no os lo menosprecéis por no tener a Malgus, porque Darth Revan es muy rápido, va a aniquilar al líder enemigo, o puede infligir miedo al equipo rival entero. Malas, como ya sabéis, es todo un portento. O sea que este equipo no se le derrota con cualquier cosa. Y un equipo que, aunque es vulnerable a un ataque muy común, sigue siendo un equipo muy bueno, es Aiden Versio. Entonces, Aiden Versio, como ya sabéis, admite bastantes sustituciones, pero tienen que ser siempre soldados imperiales, que no sean ni líderes, ni droides. O sea que no podéis usar al soldado oscuro, y tampoco podéis usar a pie. Por favor, no uséis al soldado oscuro, porque parece que la parte de no usar los líderes, la gente la ha captado bastante bien, pero veo mucha gente que intenta meter al soldado oscuro, y si metéis al soldado oscuro, básicamente, os cargáis el equipo. Entonces, esta es una de las configuraciones, en mi opinión, la configuración más óptima de Aiden Versio. Si vuestro rival veis que tiene el Wampa, que suele ser la principal debilidad de Aiden Versio como equipo de defensa, que también es muy buena atacando, yo os recomiendo que sustituyáis uno de los soldados imperiales, el que más flojo tengáis, por el piloto Tai. El piloto Tai potencialmente va a hacer que vuestro rival se confíe, usa Wampa con Tai de Inversio, y fracase. Entonces, Aiden Versio, como ya sabéis, es un equipo defensivo muy bueno, porque Aiden Versio siempre empieza primero, es un equipo que es muy difícil de derrotar, es un equipo que funciona con muy poco equipo, que por eso os lo recomiendo. El Omicron de Aiden Versio, aunque es muy recomendable, es muy recomendable, lo cierto es que no es necesario, si no lo tenéis no pasa nada, el equipo va a seguir funcionando igual, pero si lo tenéis, si tenéis los materiales, la verdad es que es un buen Omicron. Y bajando tenemos un equipo que durante mucho tiempo ha estado las mejores defensas, pero que por fin, con Sorte acelerada, ya podemos considerarla una defensa low cost, que es Sorte y Droides. Este equipo, lo cierto es que admite muchísimas sustituciones, aquí podéis poner casi cualquier droide no separatista y el equipo va a funcionar, aunque en algunos casos, incluso con un droide separatista de por medio, el equipo sigue funcionando bastante bien. Y este equipo funciona muy bien en defensa, porque sinceramente, la mayoría de las personas no sabe cómo funciona este equipo, a mí muchas veces me pasa esto, que las pocas veces que me lo he encontrado he tenido que mirar que hacía, y eso os da una ventaja que no hay que subestimar. Además, pues tienen un revivir que no se puede prevenir, podéis usar todos estos droides, que yo he construido este equipo basándome en los droides que a mí personalmente, y probablemente en el futuro a vosotros, o se os van a quedar sin equipo, o se os van a quedar sueltos, y por suerte la verdad es que es un equipo que funciona especialmente bien en defensa, y los números así lo indican, y si podéis montar este equipo no os vais a arrepentir. Un equipo que funciona muy bien en defensa, pero que tenéis que tener mucho cuidado conforme avancéis en las ligas, son los Gonesianos. Los Gonesianos, como ya sabéis, es un equipo muy bueno, que de hecho ahora son el terror de las guerras territoriales, y que en Gran Arena también funciona muy bien. Entonces, este equipo es el típico equipo que si tu rival tiene los personajes correctos no le va a costar derrotarlo, pero si no tiene esos personajes este equipo se le va a atragantar muchísimo, porque este equipo tiene un tanque que resucita, que siempre está provocando, ecualizan vida a los seis técnicamente personajes todo el rato, por lo que es un equipo muy molesto. Entonces yo recomiendo esta clase de equipos, los equipos que precisan de ciertos personajes en concreto, y si no son muy difíciles derrotar, siempre dejarlos atrás, con la idea de que vuestro rival gaste estos personajes antes de llegar a estos equipos. Entonces, por ejemplo, si ponemos Aiden Versio detrás, es más probable que vuestro rival use el Wampa en el frente y cuando se encuentre Aiden Versio pues ya no tenga el Wampa. En el caso de los Geonosianos pues nos referimos a Vader, Traya, son los equipos que siempre han hecho tradicionalmente mucho counter a los Geonosianos y aquí tenemos otro equipo que no requiere de Omicron, no requiere de Omicron, aunque yo tampoco lo recomendaría el Omicron en este caso, pero esta es una defensa que sinceramente es bastante útil cuando estamos empezando. Esta es una defensa que yo recomiendo cambiar, no recomiendo que la dejéis estática ni por asomo, pero cuando estamos empezando es bastante normal que tengamos que construir un escuadrón de Ewoks para conseguir a C3PO, que C3PO como ya sabía es de los mejores personajes del juego, de hecho una parte muy importante del equipo que hemos visto arriba del combatente Luke Skywalker y entonces pues obviamente ya que hemos hecho el esfuerzo en subir a estos personajes para conseguir a C3PO podéis usarlo como defensa como defensa trasera como defensa desesperada si necesitáis equipos para atacar y a veces a veces consiguen sorprender al rival y aguantar un poquito entonces los Ewoks lo cierto es que son bastante son bastante rápidos tienen la posibilidad de resucitar gracias al anciano y si vuestro rival no está muy acostumbrado a verlo y no le quedan muchos equipos puede a veces a veces aguantan entonces básicamente como estáis dilucidando por lo que digo del equipo básicamente es una defensa temporal mientras conseguís más equipos que la he querido incluir por la gente que está empezando porque lo cierto es que también hay mucha gente que infravalora los Ewoks y los Ewoks son malos pero tampoco son tan malos y más de alguna vez aguantan en defensa pero no recomiendo poner el Omicron no merece la pena y un equipo que no necesita un Omicron para funcionar que funciona muy bien en ataque y en defensa y que mola bastante es el Imperio entonces este equipo lo cierto es que admite muchísimas variaciones muchísimas sustituciones para mí el núcleo de este equipo son Parpathy Mara Jade y potencialmente Darth Vader aunque también es sustituible lo cierto y este equipo lo cierto es que es muy bueno porque tiene muchísimos aturdires es muy rápido hace mucho daño pero si lo vais a colocar en defensa la única consideración que os quiero transmitir aparte de obviamente nunca poner esto sin Mara Jade es que pongáis un tanque este equipo lo cierto es que hace mucho daño aturde bastante pero es bastante frágil y un equipo muy rápido que empiece primero lo puede desmontar bastante fácil por lo cual a mí me gusta poner al soldado costero porque provoca al inicio del combate y entonces pues básicamente cubre la única debilidad de este equipo haciendo que sea una defensa muy buena si no tenéis al soldado costero pues podéis usar a la novena hermana al guardia real cualquier tanque imperial que de hecho hay muchos para proteger un poco este ángulo en el que flackean un poco defensivamente que por eso este equipo me gusta un poquito a mí más para atacar pero es muy buena defensa y otro equipo que es muy buena defensa que es ya un clásico es Mon Mothma con su equipo de combatientes rebeldes que como ya sabéis el Wampa también le gusta mucho este equipo si lo ponéis en el fondo es más probable que vuestro rival no pueda con él de hecho si tenéis a Aiden Versio y Mon Mothma una estrategia bastante buena es colocar los dos en defensa porque aunque uno inevitablemente vaya a ser devorado por el Wampa el que quede probablemente le cueste mucho más tirarlo entonces Mon Mothma acepta muchísimas sustituciones siempre y cuando sean combatientes rebeldes pero cuanto más os desviéis de este equipo más malo va a ser Mon Mothma necesita muchísimo a Milkatan que es la fuente del equipo necesita a Karadune que es el mejor tanque y necesita a Pao y el explorador rebelde por el tema de medidor de turno lo normal desgraciadamente entre los que yo me incluyo es usar a Wedge y Beast y otros combatientes rebeldes que son requisitos para no farmear a estos personajes que no son muy atractivos pero que si vais a usar este equipo yo os recomiendo mucho porque cambia muchísimo la eficiencia del equipo o sea tener a Pao Karadune etcétera etcétera representa una mejora brutal brutal no parece el mismo equipo por eso mucha gente cuando usa por primera Mon Mothma con Beast y Wedge se lleva un poco una decepción pensando que el equipo era mejor pero es que este equipo necesita realmente tener estos personajes aunque técnicamente acepte sustituciones otro equipo que si que acepta muchas sustituciones pero que tenéis que tenéis muchísimo cuidado que por eso lo he puesto en mayúsculas en el nombre del equipo es el Omicron de Qui-Gon Jin entonces al contrario que otros equipos que hemos visto hasta ahora este equipo necesita el Omicron para funcionar sin el Omicron no pongáis este equipo porque no hace nada y la estrategia de este equipo en defensa es que obviamente hasta que muera Qui-Gon Jin nadie puede morirse y en el caso de que muriese pues Anakin debería explotar y llevarse por delante el equipo rival entonces lo ideal sería juntar este equipo con tanques de la República Galáctica Mace Windu General Kenobi son esas las dos las dos mejores opciones dependiendo si estés usando General Kenobi con con GMK o algún otro equipo yo he puesto aquí a Shafti pero lo cierto es que podéis poner perfectamente a Yoda o cualquier otro y la clave de este equipo que admite muchísimas sustituciones es que por favor siempre pongáis personajes de la República Galáctica esto es un fallo que comete muchísima gente y que hace que este equipo no funcione nada y es que si ponéis un personaje que no sea de la República Galáctica os cargáis la única de Anakin y Anakin pasa a pegar como un churro de playa y claro pues el equipo entero pierde su propósito como defensa no funciona así que por favor no cometáis este error tan común que lo hemos visto en mis streams y puedo dar fe de que en el momento en el que pongáis aquí al viejo Ben que suele ser lo más lo más común Yuhani o cualquier otra cosa este equipo se le derrota con cualquier cosa dicho esto he incluido aquí un equipo como ya sabéis hasta ahora porque ahora mismo me lo ando pensando he estado recomendando siempre al líder supremo como mejor primera leyenda galáctica y obviamente pues querremos usar los requisitos los personajes mientras conseguimos al líder supremo entonces la mejor defensa que podéis plantear con la primera orden antes de conseguir a la leyenda es esta que es un equipo muy bueno porque bueno pues como ya sabéis Haxx es increíblemente bueno Kylo Ren aguanta mucho de hecho podéis plantear este equipo de dos formas podéis usar a Haxx o a Kylo Ren como líder sin máscara cualquiera de las dos versiones la versión de Haxx tiene lo bueno de que contraatacan y el equipo hace bastante más daño pero la versión de Kylo Ren que a mí me parece un poquito más jugosa en las ligas bajas que a fin de cuentas es donde esto tiene más relevancia porque Kylo Ren potencialmente puede hacerse inmortal y no estoy hablando en broma o sea puede acumular tanta vida tanta protección que sea no sea factible eliminarlo salvo sin un aniquilar o algo de eso porque cuando estamos empezando uno de los equipos que tienen más los jugadores al principio es obviamente el comandante Lucas Skywalker y si intentan usar el comandante Lucas Skywalker contra este equipo por poner un ejemplo es una defensa asegurada entonces pues esta configuración me gusta un poquito más si estáis consiguiendo a Kylo Ren este es el equipo que tenéis que poner en defensa si lo vais a usar en ataque mejor General Haxx de líder otro equipo que es bastante fácil de conseguir que de hecho hasta hace poco había un evento especial para nuevos jugadores que por eso lo he incluido porque muchos de vosotros probablemente lo tengáis es el equipo del mandaloriano blindaje Beskar entonces este equipo es muy fácil de entender tenemos al mandaloriano que puede hacer invulnerable a cualquiera de estos personajes y cualquiera menos Quill interesa bastante protegerlos además van a ganar en medio de turno según les vayan haciendo daño porque todos son canallas tenemos a Quill que su función básicamente es su sinergia con IG-11 que va a estar todo el reto provocando si le haces daño se cura además se puede hacer invulnerable con el mandaloriano por lo cual es una defensa muy dura pero es que además esta defensa en el caso de que consiguiera derrotarlo IG-11 o cualquiera de estos Chewbacca de Bandor los puede resucitar y además tenemos a Enfignet redondeando el equipo por si fuera poco porque Enfignet pues obviamente como ya sabéis es un peligro ella sola acompañada más todavía porque la puede resucitar Chewbacca de Bandor la protege IG-11 y en el caso de que consiguieras tumbar a todo lo demás vas a tener que matar a Enfignet que incluso Enfignet sola sigue siendo terrible por lo cual esta defensa la verdad es que está muy 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 bien lo único es conseguir los personajes que Quill, IG-11 sobre todo Chewbacca de Bandor y Enfignet no son de los primeros personajes que se consiguen pero que en general merecen bastante la pena todos los personajes de este equipo y si los tenéis yo os recomiendo que lo pongáis en defensa y de hecho va a funcionar mejor que en ataque hablando de cosas que funcionan mejor en defensa que en ataque tenemos un equipo separatista de lo más curioso pero que mucha gente cae en la trampa entonces este equipo al principio cuando lo vemos sobre todo si no lo hemos enfrentado nunca a él puede parecer que no tiene sentido pero creedme que lo tiene la gracia de este equipo es que Nut Gunray va a extorsionar al equipo rival haciendo que el equipo rival esté todo el rato teniendo que quitarse la extorsión o aceptando que su equipo entero va a ser más lento tenemos al conde Dooku que va a ser invisible a los separatistas que aquí son todos tenemos al Jango Fett que como Nut Gunray va a ser es un líder separatista va a empezar siendo invulnerable tenemos al droide que se hace invulnerable en el primer turno que consiga y tenemos al droide de combate B1 que no es que sea invulnerable pero como tiene muchas acumulaciones tiene una forma distinta de bajarle la vida es entre comillas complicado matarlo rápidamente además que se cura y si no lo matamos por completo en el siguiente intento del rival aparece con todas las acumulaciones al máximo entonces la gracia de este equipo es que vuestro rival de repente solamente va a poder atacar al droide o a Jango o a ambos pero ambos son invulnerables no puede atacar a nada y el conde Dooku pues mientras está también aturdiendo Jango hace mucho daño en fin el droide cura es un equipo que es un poco trampa si vuestro rival se ha enfrentado anteriormente a este equipo y tiene digamos el counter preparado no es tan formidable pero lo cierto es que casi todo el mundo cae con la trampa de este equipo yo he caído en este equipo y seguro que caeré algún día en el futuro así que es una muy buena opción en ataque perdón en defensa porque además si os fijáis pues también usa personajes que podemos prescindir el droide de Kano es especialmente bueno en el equipo de Gribus Jango lo podemos sustituir por cualquier caza recompensa en el equipo de caza recompensa quizás B1 y Nutgun Ray sean los personajes más requeridos de este equipo pero bueno podemos guardar a Gribus para atacar y montar este equipo que de hecho a mi me gusta mejor este equipo en defensa bajando tenemos otra defensa que es bastante más útil si hemos decidido ir a por a por Rey como leyenda galáctica que es Rey entrenamiento Jedi los dos héroes de la resistencia R2 y BB8 esto puede parecer un poco extraño pero es que Rey lo cierto es que tiene muchísima sinergia con los droides entonces Rey con R2 y BB8 pues va a hacer que BB8 pues tirando medios de turn está haciendo sus cosas R2 va a estar todo el rato asistiendo que va por ende va a aturdir a casi todo el equipo rival Rey entrenamiento Jedi como ya sabéis bastante asistente está todo el rato ganando previsión por lo cual es difícil tumbarla y con Pou era de resistencia y Finn que van a estar curiando van a estar haciendo pupa van a estar dando inspirado pues van a dar bastante por saco ¿no? podemos sustituir a Pou y a Finn por por cualquier otro personaje de la resistencia lo cierto es que este equipo admite bastantes sustituciones aquí lo importante realmente son los droides pero estos son los dos mejores personajes de la resistencia que podéis usar si no lo estáis usando en otro equipo y aquí tenemos otro equipo donde es bastante importante considerar los omicrones perdón los omicrones porque este es un equipo que potencialmente puede tener dos omicrones uno o ninguno si no tenéis ninguno yo no recomiendo usar este equipo en defensa si solo tenéis uno es un equipo defensivo bastante flojo pero si tenéis los dos se convierte en un equipo defensivo bastante bueno la cosa es recomiendo yo estos dos omicrones por lo cierto es que no los recomiendo mucho creo que hay omicrones mucho mejores pero bueno lo he querido valorar porque hay gente que estos personajes son algunos de sus favoritos o quieren montar este equipo o ya tienen los omicrones que antiguamente si eran un poquito mejores cuando no había tantos y lo cierto es que este equipo gracias sinceramente al poder de tener dos omicrones aguanta bastante es bastante bueno porque tenemos al soldado de asalto Han que es un tanque muy bueno tenemos al capitán Han Solo que puede revivir a cualquiera de estos personajes tenemos al oficial rebelde Leia que hace bastante daño la princesa Leia con su omicron ayuda bastante y Akbar Akbar que su omicron aquí sería el más importante que básicamente es el que hace posible el equipo y hablando de omicrones aquí tenemos un equipo que muy teóricamente no necesita el omicron pero sin el omicron este equipo es malísimo y no vale para mucho pero con el omicron pasa a ser un equipo bastante aceptable que es el segundo equipo de la primera orden entonces si estáis yendo a por el líder supremo os va a sobrar si ponéis este omicron vais a poder usar la segunda parte de los requisitos de hecho si veis aquí no hay ningún personaje que lo estuviéramos usando en el equipo de arriba para plantear un segundo equipo defensivo o otro equipo de ataque que a mi personalmente me gusta en ambos sentidos está bastante bien pero cuando estamos empezando pues probablemente sea mejor tener un defensa y lo cierto es que este equipo gracias al omicron del piloto TIE es bastante bueno porque van a estar todo el rato ganando previsión va a hacer que este equipo sea bastante más difícil de derrotar entonces este omicron si podéis o sea si queréis si os veis la necesidad lo podéis juntar con el equipo de arriba lo cierto es que este omicron no se desactiva salvo que incluyamos al líder supremo pero yo creo que es mejor tener dos equipos antes que tener uno un poquito más potente y hablando de omicrones tenemos uno que es muy recomendado dependiendo de como lo usamos tenemos aquí a Daz Rendar con los personajes de la película de solo entonces Daz Rendar tiene un omicron que es a la vez muy recomendable y a la vez no hace nada porque el omicron lo que hace es que los personajes no pueden perder preparado si lo pierden lo vuelven a obtener automáticamente la cosa es que los únicos personajes que se benefician de este omicron son los personajes de la película de solo que no tienen su propia categoría pero básicamente son estos y Kira y entonces si no vais a usar a Daz Rendar con estos personajes este omicron no lo recomiendo en absoluto pero si lo vais a usar con estos personajes este omicron es súper recomendable entonces el equipo no necesita el omicron de Daz Rendar para funcionar las cosas como son pero si lo tenéis es muy recomendable entonces este equipo es muy bueno porque Daz Rendar como ya sabéis aturde y es el personaje de apoyo que más daño hace del juego en fitness como ya sabéis va su bola es prácticamente inmatable es muy difícil de quitarlo de en medio y hace un mogollón de daño el E3 como ya sabéis es un tanque muy infravalorado que de hecho es un muy buen tanque es un muy buen tanque y la gente se sorprende mucho cuando se lo encuentra tenemos al joven Han Solo que hace mucho daño y Chihuacca de Bandor que puede resucitar a cualquiera entonces este equipo en defensa en ataque ya no me gusta tanto pues es verdaderamente formidable porque para de primeras tenemos que pasar a través del E3 que no es nada fácil mientras aguantamos las tortas de en fitness y Daz Rendar y el joven Han Solo pero bueno en fitness también confunde Daz Rendar aturde y en el caso de que consigamos matar al E3 y no consigamos matar suficientemente rápido a Chihuacca de Bandor Chihuacca de Bandor la va a resucitar si conseguimos matar en fitness y matar a Chihuacca de Bandor la va a resucitar en el caso de que si consigamos matar a todo el equipo menos a en fitness tenemos que matar en fitness o sea que este equipo en defensa es realmente brutal y por último tenemos a la semana de la noche que es un equipo que no me gusta recomendar mucho antiguamente porque la semana de la noche no era un requisito para nada pero bueno ahora que ha aparecido Merrin lo cierto es que las hermanas de la noche vuelven a estar en el menú son un equipo bastante bueno y lo cierto es que bueno este equipo son personajes muy fáciles de conseguir muy fáciles de equipar que pueden hacer una defensa bastante aceptable esta defensa es un poco parecida en planteamiento a la de los Jogos Oceanos si vuestro rival tiene un personaje que impida los resucitores o tenga algún counter a la mecánica de las hermanas de la noche este equipo se derrota bastante fácil pero si no lo tiene pues es un equipo que se puede atravesar bastante por las mismas razones que los Jogos Oceanos este equipo puede revivir constantemente de hecho de distintas formas pueden resucitar cuando matan a alguien asistiendo cuando están muertos gracias al liderazgo de la madre de Tarzin los puede resucitar la vieja Daka tal cual el zombie está todo el rato resucitando de hecho no se puede prevenir que resucite y además siempre está provocando y yo sinceramente el Omicron no necesito para que el equipo funcione el Omicron mejora el equipo pero tampoco es un Omicron que yo recomendaría muy fuerte y lo cierto es que yo he completado este equipo con el espíritu de las hermanas de la noche porque obviamente no quiero romper las reglas que yo mismo me he puesto pero lo cierto es que si habéis tenido la suerte de conseguir a Merrin que Merrin la podéis conseguir hasta dentro de dos semanas creo que todavía le queda o sea que lo más probable es que la mayoría de vosotros todavía la tengáis ocho días le quedan lo cierto es que Merrin incluso con tres estrellas incluso con tres estrellas y con poco equipo merece merece más la pena lo que pasa es que obviamente como no es un personaje acelerado pues no he querido hacer trampa metiéndola pero una consideración adicional por si la tenéis entonces más o menos estos son todos los equipos que he encontrado que ya sabéis que yo esto lo analizo buscando informaciones en SWAT.GG y otros bancos de datos etcétera etcétera y he seleccionado por los equipos que más más aguantes tienen que más veces han conseguido aguantar en las últimas grandes arenas intentando coger un poco equipos de distintos niveles para que bueno el vídeo no sea solamente para las cuentas muy pequeñas o las cuentas a las cuentas más grandes en cualquier caso espero que os haya ayudado si tenéis una duda con cualquier personaje cualquier equipo o un Omicron lo que sea dejadme en los comentarios que ya sabéis que yo siempre intento contestarlo y siempre intento ayudaros y espero veros en el próximo vídeo un saludo